Yo soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas Yo, 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 yo soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas Me tiraron por un risco, me lanzaron palo hondo Pero como soy arisco, yo me escape del fondo En una jaula de acero, pretendieron encerrarme Pero me le hice invisible, para venir a cantarle Yo soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas Me llevaron a un desierto, para que nunca volviera Me dejaron por muerto, lejos de la carretera Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible Y aquí estoy mejor que antes, yo soy el hombre increíble Si no lo quieres creer, escucha sonerito, atiende bien Me tiraron para un risco, me lanzaron palo hondo Pero como soy arisco, yo, yo me le escapé del fondo Si no lo quieres creer, escucha sonerito, atiende bien Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy De nuevo, mira con mi salsa de caché Si no lo quieres creer, escucha sonerito, atiende bien En una jaula de acero, pretendieron encerrarme Pero me le hice invisible, para venir a cantarle Si no lo quieres creer, escucha sonerito, atiende bien Escúchame, escúchame, escúchame sonerito, atiende, atiéndeme Si no lo quieres creer, escucha sonerito, atiende bien Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible Y mulato, mira, aquí yo vengo a cantarle Inca por ahí Terriblemente y deliciosamente Malveloz Con el mismo sabor que siempre Porigua Si no lo quieres creer, escucha sonerito, atiende bien Me llevaron a un desierto para que nunca volviera Y me dejaron por muerto, mira, lejos de la carretera Si no lo quieres creer, escucha sonerito, atiende bien Una legión de soneros me trataron de callar, buscaba el frano gómez y tuvieron que embalar Si no lo quieres creer, escucha sonerito, atiende bien Escúchame mulato, aquí llegué Si no lo quieres creer, escucha sonerito, atiende bien Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible Mira, yo vengo aquí, mejor que antes Con el mismo sabor de siempre Sabor de Marveloz Deliciosamente y terriblemente Marveloz Inca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!